hola antes de comenzar con el vídeo que están a punto de ver necesito darles un poco de contexto porque si no se van a quedar como what the fuck bueno el otro día estaba limpiando e organizando mis carpetas de drive cuando de repente me encontré con este animatic que hice hace más de cuatro años cosa que nunca lo terminé porque la tablet con la que dibujaba en ese entonces se había roto y no fue hasta después que pude conseguir otra y me puse a avanzar en otras cosas y dejé este vídeo en el olvido hasta ahora la verdad me gustó mucho como quedó a pesar de que nunca lo terminé y no creo hacerlo pero no pienso quedarme con las ganas de no haberlo subido así que lo pienso hacer hasta ahora a pesar de que pasó bastante tiempo así que obviamente van a notar un cambio de estilo muy notorio porque como les digo este vídeo es viejo y mi estilo de dibujo ya cambió con el paso del tiempo ya no es como solía hacerlo bueno eso era todo ahora sí los dejo con el vídeo te entiendo no es fácil ser fuerte entre toda la gente crees que no lo lograrás la duda te dice que vas a fracasar ríe conmigo ríe conmigo no más triste he olvidado ya tu dulce sonrisa si el mundo te agobia ya no lo soportas más ve búscame yo siempre ahí voy a estar tus colores reales tus colores reales te puedo brillar al ver tus colores sé que te amo ya es todo abue ya es todo abue